...de mayor envergadura en este municipio. Recibamos en este escenario aquí en Yauquemecan a la camada, el Rosario Ocotoxco. Recibamos en este escenario de la camada, el Rosario Ocotoxco. ¡Riva, duele, a bailar, se ha dicho! ¡Riva, duele, a bailar! Ellos son... ...Ingrid Castaño Barrón y también Palma Zamora. Recibamos en el 2004 de Rosario Ocotoxco. ¡Ok! 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 ¡Esta es nuestra manifestación cultural de excelencia! ¡Este es nuestro arte! ¡Esta es nuestra presencia y nuestra alegría! ¡Esto es OcoCosto! ¡Este es nuestro arte! ¡Esta es nuestra presencia y nuestra alegría! ¡Este es nuestro arte! ¡Este es nuestro arte! mayor envergadura en este municipio. Recibamos en este escenario aquí en Yauquemejan a la camada, el Rosario Ocotoxco. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Mil gracias, de verdad. Muy agradecidos quedamos por la camada del Rosario Ocotoxco. Mil gracias a la gente tan trabajadora y dirigente que todos los días se entrega desde el Rosario Ocotoxco para hacer de Yauquemejan un municipio de excelencia, de progreso y de bienestar. Muchísimas gracias.